Un nuevo Tratado de Libre Comercio entre Chile y Ecuador busca beneficiar a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué este Tratado de Libre Comercio? Al igual como la colaboración nos va a permitir poner de pie nuestras economías, poner en marcha nuestros países, crear empleos, recuperar oportunidades. El acuerdo, firmado de manera virtual el jueves, se suma a la red de 29 TLCs con los que cuenta Chile y que le permiten acceso preferencial a las 65 economías que concentran el 88% del PIB mundial. Hemos incorporado temas tan importantes como los temas del futuro, los temas del comercio electrónico, la economía digital, los servicios, las garantías, las seguridades. Y es un acuerdo que nos va a permitir, sin duda, enfrentar mejor los muchos desafíos que tendremos que asumir en la ruta hacia un mejor futuro para ambos países. El acuerdo incentiva también la participación de proveedores chilenos de bienes y servicios en licitaciones públicas en condiciones de igualdad respecto a empresas ecuatorianas. Ecuador es el quinto mayor socio comercial de Chile en América Latina y el séptimo mayor destino de las exportaciones de servicios no tradicionales. En 2019, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó 2.034 millones de dólares.